hola saludos nuevamente mis colegas de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo ferrari bueno como ustedes saben mauricio arriba bene quien recordemos es el director deportivo de la marca italiana ferrari de la escudería fórmula 1 ferrari que es mi escudería predilecta la fórmula 1 ha dicho que la escudería ha redescubierto su motivación y espíritu de equipo así es porque como todos sabemos como todos sabemos a ferrari le ha ido súper bien en los test de pretemporada en los test de pretemporada disputados en jerez de la frontera en que se hicieron en cuatro días y bueno y como sabemos tuvo en dos ocasiones como ganador a sebastián fetel después 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 fue el piloto de sauber debutante en la fórmula 1 el brasileño felipe nacer que como sabemos la escudería sauber también es suministrada en motores por ferrari y en el último día en el cuarto y definitivo fue el finlandés último campeón de ferrari en la fórmula 1 kimmy raikkonen esos son esos son los resultados que ha tenido ferrari en los últimos test de pretemporada y seguramente yo creo que van a seguramente van a ferrari va a empezar a levantarse después de cinco años o sea de seis años de desastrosos resultados en los últimos años que han ido desde 2009 hasta el año pasado en 2014 porque como sabemos ya empezaron empezaron a aumentar la potencia de los motores p6 turbo que como sabemos se estrenaron hace un año y bueno y espero que en los próximos test de pretemporada que se realizarán a partir del 19 de febrero del próximo 19 de febrero en el monelo en el circuito de cataluña espero que que también tengan mejores resultados los automóviles de la marca ferrari así que para ferrari le deseo buena suerte para sus test de pretemporada en monelo así que mucha fuerza al equipo ferrari para que empiece a mejorar sus resultados bueno eso ha sido todo no tengo nada más que comentarles soy tefe coyote f1 camifuera adiós